Melody In every single word I speak It can warm your heart Tus besos son como estrellas Son sedantes de la luna La medicina que calma La gloria de mi fortuna Cuando tú besas comienza la vida En cada beso se escapa mi aliento En cada uno te digo y no miento Me escapo a otros mundos de cuentos Besas para enamorarse Besas para derretirse Besas para amar y amarse Besas para compartirse Tus besos son alimento Son migajas de pan bueno Son vitamina del alma Son también puro veneno Y son también la alegría El invento de otro invento La luz, la paz, la armonía Y del alma mi sustento Son de la luz, la armonía 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 Besas para enamorarse Besas para derretirse Besas para amar y amarse Besas para compartirse Tus besos son alimento Son migajas de pan bueno Son vitamina del alma Son también puro veneno Y son también la alegría El invento de otro invento La luz, la paz, la armonía Y del arma mi sustento Besas para enamorarse Besas para derretirse Besas para amar y amarse Besas para compartirse Besas para amar y amarse Besas para amar y amarse Besas para amar y amarse Besas para amar y amarse